Hola chicos, hola chicas pequeñas y hermosas luciernas del canal que tal, que tal, que tal, que tal estáis? Bueno, hoy traigo unas pintas un poco mortales espero que no importe porque me voy a la playa ahora y claro, como voy a la playa tampoco me iba a maquillar y peinar y ponerme así muy arregladita para grabar porque en la playa pues uno tiene que estar natural, natural para estar tomando el solecito como los cangrejos vuelta y vuelta así que hoy pues mira, así estoy con esta carita limpita hoy quiero traeros un video cortito antes de irme a la playa si escucháis un poquito de ruido es que los gatos están jugando debajo de esta mesa porque ya sabéis que ellos son muy coquetones y hoy lo que me gustaría es hacer un video basándome en un tipo de video que hace una de mis Smarties favoritas que se llama Think ASMR esta chica es una pasada, tiene una voz super preciosísima y además tiene un contenido chulísimo que seguro que la conocéis ya es profesora de filosofía y a veces hay algunos videos que hace del huerto y como tiene ella ya en su caso cuartecito, puede a veces cortar las ramitas secas ya o sea, corta las ramitas de romero y de lavanda, las deja secar y después las va desmigando ¿vale? así que yo voy a hacer eso cogiendo la idea de ella porque es un tipo de video que ella hace que a mi me gusta un montón bueno aquí traigo este botecito, yo soy muy partidaria también de guardar en botes pues arroz, azúcar, la sal, me gusta tenerlo todo con los botecitos de... bueno que vamos comprando, esto era un botecito de guindillas pero me gusta aprovechar todos los botecitos de cristal de la cocina para después meter salsas o lo que haga falta así que vamos a meter aquí lo que es la plantita que os voy a enseñar os voy a enseñar la plantita que vamos a ir cortando las ramitas que esta, como veis, ya está bastante seca es una plantita de menta era una planta preciosa, verde, frondosa, con muchísimas hojitas y bueno con el sol ya se ha ido secando porque es verdad que requiere muchísima agua y aunque yo la he regado básicamente todos los días el fin de semana pasado como estuve en casa de mi madre pues no la pude regar y se me secó porque aquí en Andalucía pues estamos en verano y hay una... hay mucho mucho grados de temperatura estamos 35, 36, 37... depende el día mucho mucho calor y claro, necesita mucha hidratación no obstante mi idea era que cuando llegara este momento pues aprovechar estas hojitas secas para meterlo en un botecito esta planta es una menta gatuna, mucha gente la conoce por el nombre de catnip, catnip incluso bueno hay gente que utiliza esta planta para hacer infusiones y tal el efecto que tiene esta planta en los gatos es una pasada se ponen super super contentos a jugar con ella, a olerla de hecho algunos juguetes de gatos la venden con bolsitas de catnip seco como esta, en este caso esta planta y se echa esos polvitos encima del juguete y los gatos como que le atrae más, vale bueno la planta venía con este plastiquito verde que voy a intentar quitar si veis Liam está oliendo la planta porque a él le gusta mucho y se refriega con ella y todo a veces bueno pues Liam se ha tumbado aquí, ya lo conocéis mucho de vosotros sabéis que tengo dos gatos, uno es Lolo y otro es Liam Liam es el que salió en el video de masaje con Jaime que es super curioso y le encanta ver las cosas que hacemos siempre así que él se ha puesto aquí para cotillear y no perderse lo que vamos a hacer este es el gotecito donde vamos a meter la plantita, osea las hojitas secas y las tijeritas que vamos a usar, vale bueno pues antes de nada vamos a cortar las ramas y las vamos a ir metiendo en este bote, vamos a ver si Liam nos deja hacer esto o no a mi el sonido de las plantitas secas me gusta muchísimo lo descubrí por Lucía, es decir Think ASMR con sus vídeos me di cuenta que me relajaba mucho este sonido es uno de mis sonidos favoritos pues bueno, os voy a contar que hoy el sábado fin de semana y quiero ir un poquito a la playa y después vamos a comer con mi madre en un sitio muy bonito de Málaga que se llama el chorro que es un pantano con naturaleza y está súper súper bonito de verdad estoy colocando las ramitas aquí dentro porque no quiero que Liam juegue con ellas a tirarlas al suelo que es muy típico de los gatos hacer esto he visto que esta planta, esta ramita esta tiene un color que me parece a mi como rosita que quizás está todavía un poquito viva así que no la voy a quitar del todo por si llegándola pues resucita la planta bueno, a ver como lo hago con Liam aquí me va a costar un poco de trabajo a ver pues chicos chicos pues tengo pensado hacer una semanita de story times y me gustaría que me dierais ideas sé que muchos de vosotros pues me habéis pedido que haga videos sobre cuando era profesora y también sobre sucesos paranormales que me hayan pasado adiós los lea una vez me pasó algo que me dio muchísimo me parecía a mi que fue algo un poco sobrenatural o yo lo interpreté así era joven estudiante tendría como 14 o 15 años y resulta que tenía un examen muy importante muy importante muy importante del final de del instituto y yo estaba muy nerviosa porque no me salía no me no sé pensaba que no me sabía la lección también como debía era un examen final muy importante de ciencias me acuerdo perfectamente y el profesor que yo tenía se llamaba cirilo 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 y era muy estricto total que voy a ponerlo así para que vea el día un poquito más total que yo estaba rezándole a mi abuela porque mi abuela ya fallecido hacía relativamente poco y yo siempre tenía una relación con ella muy estrecha y yo le pedía que me ayudara con el examen y y yo tenía tanta fe en ella bueno la tengo todavía mi abuela paterna es madre de mi padre teníamos una relación muy muy buena las dos pues les rezaba les decía que me ayudara pues me acuerdo que esa fecha estábamos haciendo una especie de reforma en una de las habitaciones de casa de mi madre y una habitación que estaba al lado de mi cuarto que es muy grande de hecho esa habitación hoy en día en mi cuarto fue mi cuarto después y cuando voy a casa de mi madre después de mi habitación de casa de mi madre pues había una mesa gigante de cristal pero gigante estoy hablando super super grande que podía medir yo que sé dos metros por ahí y resulta que que yo estaba ahí pensando en mi abuela por favor ayúdame con este examen por favor tal y cual y la mesa era tan grande que yo estaba en un extremo de la mesa de gritar que fui a coger una cosa y en el otro extremo totalmente opuesto la mesa estaba llena llena de cosas ¿vale? llenita hasta arriba de cosas por la mudanza de la habitación en el otro extremo totalmente totalmente opuesto teníamos la figurita de una virgen que a mi madre le encanta mucho la virgen de la milagrosa pues tenía bueno y a mi también me gusta mucho esa pues resulta que la figura de la virgen se movió así tac 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 así de lado a lado y la figura tenía una base ancha o sea que era no hubo un movimiento en la mesa ni nada es que como si yo cojo esto de aquí así y en la otra punta de todas las cosas una virgen empezó a moverse así total que empezó la eso la virgen a moverse de lado a lado y era imposible que se moviera de verdad y en ese momento me vino me vino el olor de mi abuela super fuerte un olor super intenso a como ella suele oler y me dio una paz interior impresionante chicos yo supe en ese momento que efectivamente mi abuela estaba ahí conmigo ayudándome y me estaba dando un mensaje de que si de que ella estaba ahí y que iba a salir todo bien y efectivamente el examen salió perfecto y yo me sentí por dentro super super tranquila sentí una paz interior increíble porque ya sabéis que los olores son muy representativos y cuando te viene un olor sobre una situación o sobre un momento específico de tu vida es como que te teletransporta a ese sitio no y ese momento pues a mi me pasó totalmente con mi abuela al olerla tan fuerte ese olor suyo tan característico pues me sentí tan 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 tranquila tan en paz que fue precioso así que esa es una de mis historias al menos yo la identifico como paranormal y además perdón y además super bonita bueno chicos y chicas aquí tenemos el catnip que hemos rescatado sequito huele una pasada de rico no me extraña que a los gatos les guste brillante mucha cariño huele super bien y ahora me tengo que despedir de vosotros porque ya es la hora de irse a la playita y después recoge a mi madre que vamos a comer en un sitio precioso con unas pizzas al pantano del chorro chulisimas que os quiero mucho y espero que bueno espero que nos vemos pronto en el próximo video vale adios 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 chao 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 chau chao chao chau chao chao Gracias por ver el video.